Que hermoso que es estar en tu presencia y dar La alabanza que te corresponde Dios Oh que deleite da tu rostro contemplar Mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad Que hermoso que es estar en tu presencia y dar La alabanza que te corresponde Dios Oh que deleite da tu rostro contemplar Mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad Te alabo con toda mi fuerza Con toda mi alma Con toda mi vida Señor yo te alabo Te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona Junto ángeles y santos Junto ángeles y santos Que hermoso que es estar en tu presencia y dar La alabanza que te corresponde Dios Oh que deleite da tu rostro contemplar Mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad Te alabo con toda mi fuerza Te alabo con toda mi fuerza Con toda mi fuerza con toda mi alma Con toda mi vida Señor yo te alabo Te exalto y me uno a este canto Que tu pueblo lo entona Junto ángeles y santos Junto ángeles y santos Te alabo con toda mi fuerza Te alabo, te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo, te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo, te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo, te alabo Dios y Salvador Te alabo con toda mi fuerza Con toda mi alma Con toda mi vida Señor yo te alabo Te salto y me uno a este canto, que tu pueblo lo entona, junto ángeles y santos, junto ángeles y santos, junto ángeles y santos. Junto ángeles y santos, junto ángeles y santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!